Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu jardincito bailador, llegó, llegó, tomando su café endulzado con miel, salud y con permiso. Mmm, mmm, ay qué rico. Ay amigos de mi alma, están en mi jardincito, ya les dije que es de todos ustedes. Este domingo 14 de febrero, acá festejamos en México el Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Sé que en otros países, pues lo festejan otro día, pero ustedes son mis amigos, hoy siempre les mando un abrazo. Ay, bien rico y bien apretadito. Muchísimas felicidades y por ese motivo, te voy a enseñar cómo cultivo mi anturio en agua. Por estar bien a tiempo de regalarlo o regalártelo a ti mismo, a ti misma. Eres la primera vez que me ves, te invito, si tú gustas, que te suscribas. Y luego, din, don, dan, din, don, dan. Tócale a la campanita para que te lleguen todos los capítulos o episodios que estamos pasando por aquí. Muchísimas gracias porque me compartes, estás conmigo y ¡pum! Me estás regalando tu like. Muchas, muchas gracias. No se les vaya a olvidar ser felices hoy, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Vengan pues para acá, para que vean qué hermoso y qué chulo este anturio en agua. El amor, el amor, el amor, vénganse. Bien amigos, pues aquí estamos, miren. Yo voy a utilizar un recipiente así grandote de vidrio, bien lindo y bien bonito. El tamaño que tú quieras elegir, ese te va muy bien, muy lindo. Bueno, para una base, si este te recomiendo que utilices piedrecitas o cristales, hay este lo que tú, de esas dos cosas. Que no sea un material que contamine, por ejemplo, como madera, eso no. Que se pudra pues o que con el agua se vaya deshaciendo, deteriorando con el tiempo, eso no. Tiene que ser este un, ya sea piedrecitas o cristales. Yo en este caso estoy combinando unas hermosas piedrecitas y unos caracoles. Para esto sí te recomiendo que las laves bien lavadas y que las desinfectes. Este, como si fuera una fruta o una verdura que te vas a comer, así. Mira, yo las desinfecté con unas gotitas de cloro. Por si así está muy bien y luego ya después hay que enjuagarla bien, bien enjuagadita, enjuagadita. Porque si no, pues en vez de beneficiar le perjudicamos, ¿verdad? Entonces, mira, con estos hermosos caracoles para que me sirvan de base. Esta sí tiene que tener una base, yo te voy a decir por qué. Tú elige la que tú quieras, además de cora, precioso. Bien, así nuestro recipiente de cristal. Porque el chiste es, pues, que lustra, ¿verdad? Y ya está aquí nuestra base. Bien, déjala, reservo tantito para mostrarte. A ver, mira, este es el que vamos a plantar. Ve nomás, qué lindura y qué belleza. Amigos de mi alma, qué mejor que este 14 de febrero. Te regales o regales corazones vivos. Mira, rojos corazones vivos, hermosos y lindísimos. Ay, amigos de mi alma, pues yo aprovecho para decirles, pues, ¿verdad? Qué feliz día. Y que todos los días de nuestra vida sean del amor y la amistad. Y así virtualmente recibe estos corazones vivos para decirte mil gracias, mil gracias. Que te quiero mucho y que sean felices. Que se den un momentito. Ahí está, ahorita que me acordé, el video. Si no lo han visto, los invito a que vayan a ver el de cómo cultivo el listón. Chequenle. Es una forma de cultivo de listón de diferente manera. No recuerdo muy bien. Por ahí van a ver con agua mineral. Chequen la forma que cultive esta plantita y vean lo que va a pasar ahora. Mira, vamos a utilizar agua de la que tú tomes. Esta no es de la llave ni del grifo. O esta es de garrafón, agua comestible de la que tú tomes embotellada. Bien, entonces le vamos a poner agüita. Mira, nada más. Muy poquita. Fíjate, hasta ahí. Deja y levanto la base o a ver ustedes. Echense, amigos. Mira, bien poquita agüita. Nada más, ¿eh? Fíjate todavía hasta dónde va. Bien, entonces le vamos a agregar, claro, nuestra agua mineral. De la marca que tú quieras y que tú tengas. Ay, no la puedo abrir. Y ya la tengo usada. A ver, necesito. Ay, ya, ya pude. Yo me creía muy fuerte, pero no. Bueno, entonces. A ver, ahí va nuestra agua mineral, ¿ve? Ahora es más agua mineral que de la de grifo, amigos. No es de grifo, perdón. De tomar, pues agua de tomar, así digo yo. Agua comestible de galón de botella hasta ahí. Vean, no tape la base. Yo repito, ¿verdad? Yo utilicé caracoles. Ustedes, la base que ustedes quieran utilizar. Jamás debe de pasar de la base que tú le pongas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si tú llenas la base hasta acá, a medio recipiente que tú tengas de piedrecitas o cristales, no debe de pasar. Si la pones más poquito, no debe de pasar. O sea, que el agua no la rebase. Por eso les invito a que vean el otro video para que vean la diferencia de un cultivo y otro. Bueno, ya tengo dónde va a ir él, pero a este, para que siga dando flores, para que esté hermoso y bellísimo, hay que darle un mantenimiento cada mes. Cada mes le vamos a dar su fertilizante. ¿De qué manera? Antes de colocarlo, hagan de cuenta que ya este pasó un mes y aquí de una vez les voy a decir con qué se alimenta. Mira, en un litro de, en dos litros de agua, vas a cocer dos cáscaras de plátano o banano. Bien, si coces un litro, es una cáscara por litro de plátano o banano, como tú lo conozcas. Entonces, yo aquí ya lo tengo cocido. Lo dejas por unos ocho o diez minutos que esté hirviendo, apagas y tapas. Entonces, ya después de eso, este, lo dejas que enfríe, ¿verdad? Bien frío, 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 frío. Mira, aquí se le fue una, una venita del, del plátano. Bien, entonces, deja y lo retiro. Vamos a hacer lo siguiente. Cada mes esto. Le vamos a dar de comer a él. De esta manera le doy de comer. A ver, deja, deja y retiro este. Bien, entonces, mira, lo vamos a hacer tipo jacuzzi. Lo vamos a sumergir y le vamos a bañar. A ver, mi chiquitito lindo, hermoso, que hoy te toca comidita. Mira, le vamos a lavar sus raicitas por todos, por todos lados, ¿eh? Qué bien. Entonces, ahí lo podemos dejar así, así como lo ven sentadito. Ah, pues ya le, le pones algo que lo sostenga. Y lo puedes dejar, amigos del alma, como una hora. De una hora en adelante, ya está bien. Ya con una hora que tú lo pongas ahí, es más que suficiente para que él esté tomando todo el potasio, todos los minerales, todos los nutrientes que tiene nuestra cocimiento de agua de, de plátano, pues, o banano. Y entonces, así, mira, ya lo dejas ahí. Y que ya pasó la hora, lo vamos a retirar. Así lo vamos a retirar. Vamos a hacer de cuenta que ya lo tiró. Otra cosa, bien importante. Fíjense bien aquí, pongan mucha atención, porque después no vayan a salir con que a Chuchita la bolsearan. Mira, esto, el agua donde va a estar, debe de estar bien limpia, bien pura. Que no tenga nada que la contamine, tal como te lo platico y tal como lo estás viendo. Entonces, ya tomó su jacuzzi, ya pasó la hora. Vas a tomar un poquito de agua, de esta, de la misma que tomamos, pues, de agua de tomar, de agua de botellón. Y le vas a dar una enjuagadita, ya después del jacuzzi, no le vas a dejar ahí el potasio. Le vas a enjuagar, mira. Vamos a hacer de cuenta que ya pasó por lo menos una hora, ya estuvo allí. Él ya comió. Él ya tomó su comida, entonces lo vamos a enjuagar. ¿Con qué finalidad? Porque no me le vaya a contaminar su casita, donde va a ir. Acabo, él ya comió. Él ya está listo para ir a su casita. Y entonces aquí lo vamos a colocar. Otra cosa, antes de que se me olvide. ¿Por qué el agua está aquí? Nada más hasta abajo. El agua, amigos de mi alma, miren, acérquense aquí. Y jamás debe de tocar, jamás, jamás de los jamases, esta parte de la planta de anturio. Esto, su tallo, no debe de estar en el agua jamás. Solamente con la humedad y un poquito de sus raíces es más que suficiente. ¿Y por qué razón? Porque miren, amigos, si llega a tocar el agua, esta parte de aquí no te dura ni tres días. Se pudre, se muere y tantán se acabó. Entonces el agua no debe de estar en el agua él. Y estamos cultivándolo en agua. Pareciera que se contradice, ¿verdad? Pero con toda esta humedad, mira. Las manos siempre limpias. Ay, perdón, para poder agarrar sus raícitas. A ver, mi chiquitito hermoso, ven acá. Ya comiste, ya vente, mira. Si es un recipiente más chiquito, tú le vas dando vuelta a su raícita. Tú le vas acomodando, se prestan. Mira qué lindo y qué bonito. Como que se esponjó al mojarlos. Así se hace. Mira, una señal que está perfecto. Si tiene su raícita como verdecita, es que le está, mira, pero a gusto. Si las tiene como unas rositas, por ahí le di una que está poniéndose como rosita. Ay, ya no alcanzo a distinguirla. Acá está, mira. Mira, como rosita. Está bien. Ay, qué bueno que me acordé. Amigos, pues es obvio que antes de ponerle, te tienes que quitar todo el sustrato donde él esté o donde él venga. Hay que lavarlo, 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 lavarlo y volverlo a lavar. Que no tenga nada que contamine. A ver, mi chiquitito lindo. A ver, ya quedó. Por aquí le había dejado dos hojitas que ven en la capa de soporte. Creo que sí ya quedó. Pues ya, así mira. Ya lo coloco uno. Ya le buscas su formita. Y mira, observa. Amigos, los alejé tantito. Miren, para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo aprecien un poquito mejor. Qué lindo está quedando. Y para que tengan un mejor ángulo, les iba a decir, que observen, es tan hermoso y tan lindo que él después va buscando el agua. Aquí se va anclando. Se va poniendo bien bonito. Y déjenme lo acomodo mejor. Dejen paso esto para acá para que ustedes lo aprecien. Todavía un poquito mejor. Quiero que lo vean bien lindo. Déjenme y me arrimo este mueblecito para acá. A ver, mi chiquitito, lindo, bien hermoso. Mira, bien lindo y bien bonito para que ustedes lo aprecien mucho mejor. Veanme. Mira, déjenlo, déjenlo, giro. Mira, todos los ángulos. Todo, todo, mira, todo se ve bonito. Mira, del ángulo que lo pongamos. O sea que tiene todas las vistas así, en forma redondita. Qué mejor regalo, amigos de mi alma, que se hagan y se den corazones vivos. Corazones de amor. Mira, qué lindo y qué bonito. Ojalá se aprecie bien bonito. Mira cómo se ve toda su raíz y cómo se ve él. A ver, tú. Como que lo veo lado y adito para adelante. A ver, chiquitito, lindo, hermoso. Ya él va agarrando y va buscando. Entonces, bien importante que el nivel del agua nada más sea abajo. A ver, tú. Abajo de la base que ustedes decidan poner de base. ¿Verdad? Entonces, así, mira, con estos hermosos corazones. Yo te quiero decir que feliz día de San Valentín. ¿Quieres verlo más de cerquita? Así como de arriba hacia abajo. Mira, si quieres verlo, acércate para que lo veas mejor. Miren, amigos. Así para que lo aprecies más, más, más mejor. Dicen en mi rancho. Bien lindo y bien bonito. Mira. Les digo, y pues para cualquier fecha. No solamente de San Valentín, ¿verdad? Cualquier fecha, un aniversario, un bautizo, una boda, centros de mesa. ¡Ay, me contratan! Y bien lindo y bien bonito. Mira. Entonces, le cambia su agua cada ocho días. Le da su mantenimiento, su comida cada mes. Y lo tratas, igual que con los otros santurios, en un lugar de sombra. Claro, pues es para interior de casa, que tenga su luz y para que lo luzcas y lo goces. Ojalá y espero les guste con mucho amor y con mucho cariño. ¿Qué mejor regalo una y otra vez? Regalemos corazones vivos y pues yo te regalo mi corazón también. Muchas felicidades, amigos de mi alma. Pues muchas gracias, amigos. No se les olvide que tú y yo tenemos una cita aquí, aquí siempre, aquí en tu jardincito. Soy Lolita, los quiero mucho. ¡Adiós!